¡Suscríbete al canal! Un carne de hamburguesa Para que coma y no se malpase Porque a veces no alcanza a comer El pobre anda, corre y corre Va a llevar su lanchita Vamos a la primera clase de ponchito de karate No me dejaron ni bañarme Nos acompaña mi mamá Parte importante de este rally Vamos a ver si... Oye, deberías de meterte a clase de karate Ya que mi papá te golpea Pues para que te defiendas No, ya no puedo ni moverse Ya le corro Bueno, entonces, como quieras Ahorita vamos a ver que mi mamá también toma la clase ¿Vas a tomar la clase de karate? Sí Vamos a enseñarnos a pelear Vamos a hacer así Hace así 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 Guardia No, no, posición guardia Guardia ¿Volga el guardia? Así Si guardas a pelear con papá Así Y le doy patadas así A ver, ¿quienes guardia? ¿Patadas? Dame una patada, papá No, no está chiquito Quiere puro amor, güey Chiquita, madre Hay que equilibrar en el mundo el amor La guerra, la pelea Y te da un besito papá Es que me extrañaste mucho, ¿verdad? Me fui de viaje Y canté mucho Me fui a un concierto Había mucha gente ¿Quieres ver? Mira como la gente le gritaba a Ponchito ¿Quieren ver? Ponchito En el escenario En la feria de pickle Ponchito R.I.P. uy, uy Estan gritándote que vayas Toda la gente Ponchito ¿Qué gritan? Listo, mi amor Vámonos Vámonos Oye, ¿y esa playera queừó? ¿Te hace un vestidito? No llores Porque se hacen los putazos con el karate Nada más no llores Féntemoc Te cargamos Mamá, mamá. Yo soy papá. Mamá. Yo soy papá. Vamos a subir. Vamos a tu clase de karate o no? Bueno, vamos a la clase de karate, a la primera clase. Yo quiero ver. ¿Quieres ir a la camioneta de papá? Sí. Nos vamos a ir a la mamá. No, no, papá. Si te vamos a meter a karate es para que le hagas así como bien machín, putazos y todo. No puede ser que vayas a llorar. Camioneta de papá. ¡Guardia! 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 Esta mujer que se vino en blusón. Se vino en blusa. Mira. Una encuerada. Con los aeronazos. Bueno, pues es la primera vez que viene Ponchito a su karate. La verdad es que no nos habíamos dado la oportunidad de buscar una escuela específicamente porque están muy llenos de cosas, pero el niño está la gran la que tiene que hacerlo. Y este, por lo que entiendo, los papás se quedan acá. Los niños de aquel lado. Estamos muy emocionados. ¡Está bien caliente! Si tú vas a entrar a su primer clase de karate, está bien padre. Te vas a enseñar a pelear. ¿Viste a todos los niños? Para que te defiendas cuando te quieran robar o algo. Que te vean así como... Pues a veces, la raza te la hace de pedo en la escuela. Entonces, para que te sepas defender, ¿sí? Va a entrar a la escuela y se tiene que saber defender. Vamos, amor. Mira que padre el son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Sí, sí, sí! ¡Ven! Ahí va el maestro. ¿Eres Ponchito? Te voy a presentar al maestro. ¿Sí? ¿Estás lindo? De karate. ¿Ok? Ok, sí. Ven, te vas a sentar acá. Sienta aquí con ahí. Sentado. ¿Listo? Ya está, los pies. Ahora, abre piernas. Ahora, ¿qué vas a meter? ¡Eso! Manos arriba. Toca su pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mana! Manos arriba, Pollo. Manos arriba. ¡Mana! 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 Ahora, el pie. Tocanos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Sí! ¡Mana! Manos arriba. Otra vez las manos arriba. Ahora, lo que te hace en piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Sí! ¡Mana! Muy bien, cruza las piernas, más cerradas, muy buenas piernas justo, si solo saben a mover eh, así, eso. Ojalá y si le gusten las clases de karate porque la gimnasia no le gustó. Ojalá le hacían bullying dice en la escuela porque estaba güerita dice. Eh, van a jugar, van a competir. Vente campeón, te toca. Vente conmigo, está bien padre, ándale. Está bien divertido. Vente, 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 vente. Vamos a correr, vamos a correr. No, ven, ven. Vente. Eh, ando. Es ejercicio, está divertido. Pero si ve a los pagos, anda. Aquí estoy ya. ¿Viste? Ya hay malo. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente. 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 Vente, vente, vente. Córrele, córrele. Córrele, córrele. ¿qué es entonces? Vente, vente. Por, freely識ada, vaya. Es una clase de karate con niños, ¿por qué lloras? Es para que hagas algo, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer karate, la atención, disciplina en tu vida No puedes estar nada más jugando toda la vida, ya vas a cumplir tres años Todos los niños lo hacen, mira cómo todos lo hacen, lo tienes que hacer tú también Sin disciplina no vas a triunfar nunca en nada, es una disciplina El karate es para que tú te enseñes a pelear ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, 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 necesito que hagas tu clase de karate Necesito que hagas tu clase de karate, ahorita vas a empezar a tirar patadas Mira, bueno, vamos a verlo tranquilo, ven, siéntate aquí conmigo Necesito que vean lo que va a hacer con niños, para que tú también lo hagas Necesitas hacer ejercicio, necesitas hacer una disciplina, karate, futbol, natación, deporte Eso es lo que te va a enseñar de grande y te va a hacer una persona chingona Ese niño está chiquito, está chiquito, corre con ellos, mira Corre, 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 ahora sí Vente, ¿listo? Andale, andale, corre con ellos, andale ve ¿Ven conmigo? Nah ponchito Bueno, te voy a dejar ver tantito más, ¿ok? Sale Ya estuvimos en gimnasia, gimnasia, natación y esto y no quiere hacer nada, yo no se de que se trata Tampoco te voy a dejar la mesa servida, eh Yo no estoy haciendo famoso también, pero pues si no hacen nada en la vida Pues ya está chiquito, pero ya tiene que empezar con disciplina Te voy a dejar mi pastel servido, ya con 300 mil seguidores en Instagram Está chiquito, ¿cuál es? Vete con el chiquito Oye, chiquito, chiquito, pero mira lo que están diciendo acá, mira, posición de ranas Mira, para que hagan lo de ranas, que hagan lo de ranas, ahí está el maestro, mira Mira, mira, ¿cómo le haces a ranas? ¿No quieres hacerle de rana? Rana, rana, ¿qué le haces a rana? Mira, mira, ¿cómo le haces a rana? Mira, ¿qué haces de que? ¿De aquí, de aquí? No, no, a mí no, no, a mí no, no, a mí no quiero votar No, no, no quieres hacer nada, Dios mío ¿Listo el huechito? ¿Está listo o no? ¿Está listo o no? ¿Está listo o no? ¿Ya vas a trabajar conmigo? No, 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 no ¿Estás listo o no? ¿Eh? ¿Quieres a pelear? ¿Estás listo más, eh? Ahorita vas a tener que entrar, eh Pues yo lo que sé y lo que he aprendido es que, por ejemplo, incluso cuando empezó a ir a la escuelita Fueron como dos, tres semanas de llanto y la pasión Y ya A ver, ¿qué me haces? Téntalo tú tantito, dame la niña Yo la verdad me estoy desesperando un poco porque No, oye, tienes que hacer algo de tu vida de disciplina Esa es disciplina Es ejercicio Mira, te voy a decir una cosa Dile, yo soy un campeón y les voy a ganar Y vamos a ir por tu regalo con Lalo Una, dos ¡Bríngale como rana! ¡Bríngale como rana! ¡Esta fuerte! ¡Sí! ¡Él es de tu misma edad! Mira, como él, así como él ¿Me lo prestas a la señora? Es que ¿sabes qué? Sí, yo no tengo ningún problema Sí, ¿sabes cuál es la onda? La onda es que tienes que hacerlo y que no sean tus papás Ese es tu trabajo Nosotros ya hicimos nuestro trabajo Haz las ranitas, ve con el maestro y haz las ranitas Aquí vamos a estar esperándote afuera de la clase Aquí tienes que estar ganándote con tu regalo Sí, andale Un regalo, dale, hazlo ¡Venga! ¡Venga! Tenemos un problema Y es un problema grave No dejamos que el niño llore Y entonces llora y le dan lo que quiere Se va a volver un niño chiflado Vamos a hacerlo huevudo Chicudo Tiene que empezar a dejarlo ya llorar y que se la viste solito Ya estuvo, porque si no se va a chiflar Ya se ha estado chiflando y todo pide y llorando Mi amor, el que se quedó adentro del salón fuiste tú Sí, porque le estaba explicando cómo era No, nunca, nomás da llantas y borrala y corres Bueno, tú lo vas a traer y lo dejas, pero lo dejas Claro, mi vida, yo me aventé la adaptación de las tres semanas en el guardería Y eran llantos toda la mañana Hasta que ya se puso feliz Pero no te aventaste la de la natación, ni la de la gimnasia Natación sí embarazada, gimnasia plano no le gustó No, no, es que no es que le guste o no le guste A muchos no les gusta tampoco ir a trabajar Tienes que ir a juego, es una disciplina No, no, pero cuando te gusta lo que haces Este... No, Isabela, tú no comes esto Isabela Cuando te gusta lo que haces, no se vuelve trabajo Y es... Mamá Ven por acá Que no te vea ¿Qué te dijiste en las cejas, mamá? Me las tatuaron Me las tatuaron Pero... Me lo vea muy bien Sí, me lo hice El poliboss ¿Por qué no me di? ¿Por qué poliboss? Avísame antes de hacerte algo No sé cómo es mi comida No he comido nada, todo el día viendo las carreras ¿Cómo ves? No, es que ustedes hacían lo que los dejaba siempre Pero llorábamos también Ustedes tienen que llevarnos a jugar a hacer clases como antes ¿Llorábamos o no llorábamos? ¿Eran unos locos? ¿Eh? Eran unos locos Querían estar fuera de la casa Yo no quiero que salga pecho frío Desde hoy Esta es la prueba final Lo vamos a meter a una disciplina Que sea competitiva Y que quieras ganar siempre Porque así nos entrenamos nosotros Y por eso mis hermanos futbolistas Y yo pues La oveja negra de la familia Pero nadie tiene una oveja negra orgullosa de sí mismo Es que hay que creérsela Ahorita ya soy cantante Ya empecé con conciertos Soy el diferente Indisciplinado O sea, no te ibas a las clases que salías Ajá Con el parchis Me estás diciendo entonces igual que puñito A ver Indisciplinado O sea, estoy diciendo indisciplinado Cuando todo lo que he logrado es gracias a mi disciplina Disciplina O sea, ahora tienes disciplina Pero lo dije no Toda la vida Desde que se casó conmigo mamá Adolescente No tenías eso La verdad ¿Por qué hacía? Llegábamos al club Y ya estabas fumando con el parchisil Te ibas corriendo Porque ya sabes que te íbamos a dar con todo ¿Cuándo fumando? Una vez mamá Que probé Le di un toque de un cigarro Y me cacharon Siempre lo cachamos ¿A qué edad? A los 14 Entonces es que siempre lo cachamos Pero Y luego el que cacharon Fue al otro Y se lo recogió la policía Aldo Aldo Estaba fumando en un árbol En un parque Con un gordo No, estaba fumando un cigarro De la mamá Y con un gordito Y luego llegaron Y Ponte y Toño Bueno, que no se creen Se suena regañada ¿Pero por qué dices que vi bien disciplinados? Porque no entiendo O sea, las clases Estabas un tiempo Y luego te salías Acuérdate que estabas en las finales Con Toño De tenis Lo que pasa Es que yo estaba encontrando Mi propósito en la vida Y estaba buscando Qué es lo que me gustaba hacer Para poder destacar Entonces A mí me gustaba la artistía Soy artista, mamá Yo opino Yo soy artista Yo opino Que si al niño no le gusta una disciplina Nos demos cuenta Y lo cambiamos Porque no lo vamos a forzar Así como tú Que encuentre su propósito en la vida Pero eso es después de tiempo Yo sí entrené tenis Tuve dos años Natación Campeón de natación Chorro Buenísimo para nadar Era un pescado Y todo Pero decía Pues si no hay billete Me voy a ir a donde está el billete O sea, hay que buscarle hasta donde está el billete Entonces yo decía Fusbolista Es bien difícil ser futbolista Bueno, mis dos hermanos fueron Yo me salí antes No me entrené Big Brother Y de Big Brother Y de Big Brother En adelante La artisteada Es lo mío Soy un showman ¿Eh? Intertenimiento al público Que sean felices Que disfruten El mejor de todo el mundo mi amor Dame un beso Ya te hice famosa Hombre Quiero 100 mil ¿100 mil qué? Tregidores Tienes 65 mil mamá Yo quiero un millón mi amor Y esta Ya tiene 160 mil ¿Cómo? Si Sabela ni pone nada Ya sabe ni que tiene cuenta Pero bueno, para que la sigan ¿Qué hacemos? ¿Estará llorando? ¿No está llorando? Hacemos por aquel lado No te... Ale Te estás tomando mi comida Solo si lo vas a hacer Pues está sufriendo ya mucho Yo ya lo saco A ver, pero a ver ¿De qué lo sacas? Si a nosotros nos dejaban Nos traías en calzones En la calle mamá A eso es mentira Jamás Nos traías en calzones Siempre estaban bien vestidos Nada de que en calzones Esa señora que te dijo Es una ancianita Que no se acuerda ni ¿Cómo se llama? ¿Cómo se atreve a decir eso? Claro que no ¿No? Esa señora Nos curó toda la vida hermano A ver es así Es que te voy a llevar a otras prácticas Siéntate aquí por favor Quiero hablar contigo Porque no quiero que me dejan chifles a Ponchito ¿Sí? No, pero es que está sufriendo demasiado ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿Pero a poco nosotros No llorábamos o qué? Ustedes eran otra cosa Otra cosa es lo que tú dices Yo quiero que mi hijo sea otra cosa Que sea competitivo Que sea ganador Que sea muy pegado Mimado Lo tienes tú pegado Siempre juegas mucho con él Y tu papá ni los pelaba ¡Ja, ja, ja, ja! Ya dije la palabra No seas mentirosa Ay, para Por favor Papá nada más De repente vámonos al cerro Y así de algo por eso Por eso Pero no, no andaba pelado así como tú Ya me habías dicho que siempre había juguetón también Y que estaba... No, para nada Yo los fui salvando de todo ¿De qué todo? De todo Yo me acuerdo que llegaba mi papá en la noche Pedón Y hacíamos fila Y nos abrazaba a todos corriendo Y no minimó que nos duviéramos muy tarde Entonces llegábamos hasta atrás Ay, eso era cuando tenían dos años corriendo ¿Eso? ¿Dos años? Pero ya después ya no No ¿Tú por qué crees que Puncha Haya crecido como un renegado? Cabello largo, tatuajes Porque les cortaba el pelo su papá Y los dejaba tranquilados Estaba loco Mi amor, hay que encontrar nuestra propia filosofía del... Acuérdate que agarraba la máquina y los hacían... Ni como a ti te enseñaron Ni como a mí me enseñaron Porque los dos crecimos locos Yo quiero que yo soy loco No Yo no estoy loco Estoy desesperado No, yo estoy loco Yo quiero ganar nada más Ganar Todas las canicas Bueno, pero mira 50-50 No, porque si no vas a ser uno del montón De la media De unos de los perdedores Que dicen No importa si no gano No, hay que pensar en ganar No, pero yo creo no Pero 50-50 Tampoco a patadas, ¿verdad? O sea, 50-50 Ahorita ni canto Y ya me estoy presentando en lugares Donde los cantantes están llenando más que ellos Hay que pensar más allá Se puede Es una vida Creértele ya Yo quiero que mi hijo sea bien competitivo Que sea el más chingón en lo que haces Si lo vas a hacer Nada más Por eso fue lo único que nos enseñaron Pero mi papá, mi mamá no Lo que nos enseñó fue Tienes que ser el más chingón en lo que hagas Seas conductor Seas cantando ¿Qué es eso, mamá? No, cura grilla ¡Qué mentira! A ella le tengo que reclamar que sos tan griguero ¡Curo chismito! Yo no soy griguero ¡Ay, qué mentiro! ¿Le dijiste polivos? ¿Qué mentiro? Eso es grilla Es carrilla Carrilla Grilla y carrilla Son cosas diferentes Yo no soy así No lo sé Oye, si estaba en fría Cuidándolos Yo no tenía ayuda Marcela, anda muy de buena Es un exotano Porque siempre anda haciendo coraje Te di una sertralina ¿Qué? Te di una sertralina De las que yo tomo ¿Estás drogada? Yo soy linda Ay, 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 ay ¿Y tú qué opinas, Ibabela? Que Ponchito entrena o no entrena Yo creo que tú vas a ser la picuda Pero no quiere una mujer picuda Porque luego de esas salen bien cabroncillas No, pues realmente qué mala onda que tengan esos pensamientos Oye, ¿por qué es tan gruesa la ceja? Se va a caer, apenas se lo hicieron el viernes Esos pensamientos tuyos Hombre, teníamos una tía que era mi tío Olivia Que mi mamá se fue a criar ahí No sé qué problema estuvo con su mamá Y se fue a criar ahí Se escapó de la casa No sé qué hiciste También era una rebelde sin causa Me fui para irme a pie al trabajo Porque los camiones me hacían cosas Me dieron una tía súper gorrosa Me hacían cosas No, era muy pesado andar en camión Sí Mira a tu vara con el buzón así Como imagínate en un camión ahí Hombre, te violan Te agarraban a mi mamá Sí Te agarraban a mi mamá Te agarraban a mi mamá Te llevas y luego por atrás Y ya me hacía horrible Te estoy contando algo Pero mi mamá está contando algo Es que yo quiero saber mi mamá ¿Quién la tocó? Pues unos locos No creo que lo encuentran, ¿verdad? Si ibas por cuáles Y luego de repente te metían la mano ¿No? Ay, no Pues ya sabes dónde Adelante Y uno como era jovencita Estaba toda traumada Adelante Toda traumada Toda traumada Toda traumada Llorando una semana De lo que había pasado Horrible ¿Por qué no le dijiste a mi abuelito Que fue a darle una madriza? Ay, está primero Y eran unos drogadictos así Unos locos Por eso Jugabas con un bate Y lo arreglas Por favor Les voy a contar la anécdota de mi mamá Un día iba caminando por una calle Porque la noche venían como tres, cuatro huercos de catorce, quince Le dieron unos drogas Nomás que mi mamá Era grandísimo tu mamá Lo agarró contra el piso Y todos le decían Ya déjalo, lo vas a matar Y mi mamá no reaccionaba Tuvo que venir a policía ¿Por qué no andas brillando tú con la suegra? Pues yo, yo por ejemplo Yo por ejemplo Me veo mini con ella Hasta que las personas Era una flaquitita Hasta que los cuates esos Los muchachos Le pidieron perdón llorando a mi mamá No, pues tu mamá está fregonzona Sí Y así es que no la estás brillando ¿Por qué? Yo no me puedo mentir Yo no me puedo mentir No me puedo mentir Ahora, ¿y a ti qué te ha pasado Marcela? Yo lo que hacía No te acuerdas cuando teníamos la moto Que espérate Que yo Así como tú decías a las muchachas También pasó un señor Y me dio un analgado Nada más que yo sí le metí el pie Ah, en la bicicleta le metiste el pie Y se cayó El pelado se va cerquita Te mete la mano Y donde grite Y pues obviamente el pelado se cayó Hiciste un escándalo Salen los vecinos Yo estaba chiquito No, yo era una vez Teníamos una moto Y todas las de la Facultad de Comunicaciones Todas las chavas que salían Cuando salían Les damos por un lado Y les damos una nalgadita Iban de espaldas Sí, fueron a reclamarme ahí El señor como bien enojado Y tu papá como de cacería Todos los fines de semana perdido Cacería, cacería Pero le pasó Le damos Toño, Aldo y yo Fue Toño Fue Toño En la camioneta dorada Con esa Que le dio una nalgada A la hija Del Mario ese Que fue como un loco Nomás le digo Ay, por favor Le digo ¿Y qué quieres que haga yo? No puede ser Mis hijos son bien buenos Y estaban tirando huevazos Casi tartones de huevos No sé qué andaban así No, tampoco Tampoco Bueno, vivimos un poquito de todo Cuando rayábamos las paredes También hice nada Yo me subía a los camiones a cantar ¿Eh? Yo me subía a los camiones a cantar Ah, jodida No, pues yo quería experimentar Ah, o sea, gratis aparte No, sí me daban dinero Un poquito, pero me daban Sí, iba a trabajar Y luego mi mamá me castigó Y me encerró como tres meses Por andar así Oye, andas muy buena ¿En serio esa pastilla? Sí, está buenísima Siempre, Marcela Siempre 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 No me tomé nada No, sí, seguramente Lo que pasa es que el amor Que tú causas en mí Es una cosa sobrenatural Ya estaba muy deprimida Ya estaba muy deprimida Y le dije Marcela Me tuve que tomar dos pastillas Estoy malísima Tengo depresión Le levanté a la una Y le di dos centralinas Le dije tómate Ya se me hubiera enchecado la cara, Leticia Claro que no Si la traes choquilla No la cagué No la cagué No te cagué ¿Cómo puedo tomar eso con la lactancia? Ay, mamá Y se puso bien borrachosa el fin de semana Sí, del sábado Baila y baile Ah, lo estaba bailando No viste, me pasaron el video ¿Quién te lo pasó? Pásamelo, ¿en dónde estaba bailando? José Millar Estaba baila y baile con un muchacho No, con un muchacho no, jamás No, con una de pelas cortos Con Katy, con Katy Bailando como loco Katy Pero estás bailando Bailando, la cumpleañera Estabas en una fiesta de hombres y mujeres y yo trabajando No, iban de puras mujeres No, 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 no O sea, había matrimonios Pero estaban los guerreros Estaba baila y baile bien prendido Uno en chinga trabajando en la gira Y todo cansado, por eso la verdad Viene el estar yo trabajando Sin poder bajar, no cabía un árbol Pero sí está acá en la pedra, mamá Entonces No vi ningún video Porque yo no nos toqué a nadie ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El niño ese que estaba ya contigo, José Millar ¿Qué pasó? El video ¿Y de eso no era cómo bailó? ¿Cómo está lo punkito? No sé ¿Cómo está llorando? Sí Bueno, ahí está volviendo punkito Está volviendo punkito aquí Esto es su lugar para que los papás Que no los vean los niños Que esté bien Ahí está agarrada la mano del maestro Ahí de repente llora, como que no quiere, llora, se le quita, llora, es a huevo, es a huevo, no se ve para acá, si se ve, si se ve para adentro, si se ve para adentro, es que entre que llora y no llora, como que si lo quiere hacer, pero como que le da hueva y entonces llora, tiene que hacer, tiene que empezar a trabajar, es un trabajo, una disciplina. Ponchito sigue sin querer hacer los ejercicios, yo creo, no sé, no hay escuela para ser papás, muchos defensores de no sé qué pedo van a empezar a decir cosas, pero hay que ser realistas, a nosotros nos daban unas nalgadas, hay que empezar a dar sus nalgaditas porque ya tiene edad y si no se va a hacer un niño chiflado, porque todo eso he explicado, no. Y tú también si las tienes que empezar a dar, porque se te va a montar y luego no los puedes controlar, te agarran el módulo. ¿Cómo la vas a manejar? Ahí están, también las nalgadas, especiales. De veras, quiero que intentes hacerlo en su momento. ¿Quién es que no vas a hacer? No se da, no me conozco. No vas a poner. Yo no soy de tu sangre, y así. Aunque te duele el corazón, aunque, ah no, yo no estoy nalgadas de ti, nada más cuando estamos de repente, es una, o dos. Hola, oye, aunque me duele, aunque me duele en el alma, le voy a dar sus nalgadas y le voy a dar sus nalgaditas, aunque me duele. Yo leí la pastilla, está riéndose. Ya voy a comprar, voy a venderlas de alemadre ya, para todos, para que, voy a ir al mercado, porque la chupopasa no me envío para nada. Esto es la que de repente, con esos ciclos hormonales que tienes, acá yo. No tengo ciclos, no tengo. No, por eso, entre adentro de ti, no sé. Es una cosa terrible, de repente. Eres bipolar, o sea, de repente estás bien, de repente estás triste, de repente estás contenta, de repente. Tengo tres días de estar metida en la casa, y eso es lo que me pasa, cuando estoy metida en la casa. Estás ganando muy bien, pero creo que ya... No, hombre, no gano nada. Sí, mira, anillitos, caderitas, no lo he usado, no lo he usado. Este yo lo compré, pero esto sí, Fucsia Boutique. ¿Fucsia? ¿Me viste? ¿Qué se llama? ¿Fucsia? ¿Fucsia? Es ropa de Los Ángeles. ¿Cómo les da una navidad? ¿Nunca a Ponchito? Ya va a cumplir tres años. ¿Nunca les da una navidad? Necesito ir a subirme a Fucsia Boutique, y la de las bolsas, no me lleva la cartera, ni las cachuchas de Poncho, ni nada. ¿Nos permita? Estamos grabando un capítulo. ¿Ves? Ya me dio una algada a mi mamá. Sí le he dado, pero no le doy por darle. Es únicamente cuando realmente lo merece. No es por darle, es cuando ya se te quiere montar. No se me da paciencia con él a la primera. Yo hablo, 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 y ya finalmente, cuando él tome una actitud irreverente ya. Mira, le voy a dar una algada a mi mamá para regañarla, porque está tomando muchas pastillas antidepresivas. A ver, a las algadas que nos diste. Ay, claro que no, estamos a mi edad, te van a desmontar, voy a cumplir sesenta y siete, ¿qué te pasa? Te van a desmontar las algadas que nos diste, ya, los notabas muy mal. Mira, a ver, sigue. Montéate, mamá, ya dejé. Oye, acuérdate que nada más los estiraba, les acababa el cinta y la chacra, solamente. Cinto con hebillas, cinto con hebillas, ya, montéate. Es cierto, es cierto. Cinto con hebillas, nos querían cuidar con hebillas. Con hebillas no. Con hebillas. Los chicos se estiraban de las piernas para que se metieran a bañar. Y la chancla. Y la chancla también, porque qué bárbaro ser unos dementes en la casa. Unos locos, pero en el club, los más campeones del mundo. ¿Qué andas haciendo ahí, mamá? Por eso te hacen cosas ahí en el bosque para... El día nieve, pero está cerrado, no vinieron a trabajar. O sea, lunes. Hoy lunes, ¿verdad? Sí. Sí. Están paradas aquí en el bosque rara, mamá. Por eso le gustan tirándole la onda. Andas tirándole la onda al viejillo ese vigilante. Ay, por favor. Nomás me... Ya madura, mamá, ya madura. Dijo que estaba cerrado. Ya que eran 66 años, mamá. ¿Qué dijo? Mira, pues estoy muy guapa todavía para que alguien me haga... No, un vigilante o que alguien más allá. Ahí viene el pochito. Ven, ven, rápido. ¿Qué fue? Quiero irte. ¿Qué? Ya lo hiciste. ¿Quieres ir? ¿Ya lo hiciste? Lo vas a hacer tres veces a la semana. Vas a venir dos días a la semana, ¿ok? A la clase de karate vas a tener que venir. ¿Sí? ¿Sí? Dale un beso a tu hermana. Lo vas a hacer bien padre, ¿ok? ¿La quieres mucho? Un abrazo, Isabela. Un abrazo. Vamos a despedirnos de tu maestro. Un abrazo. Despídete de todos tus amigos y de tu maestro. Despídete de tu maestro. Vente, vamos a ir con el maestro a ver qué tal. Ah, falta de tenis. Estoy con el maestro de Ponchito de Karate. ¿Cómo se portó en la primera clase? Pues la verdad, él lo hizo muy bien. Bateamos al principio un poquito. Porque al ver la presencia de los papás, pues la verdad, el niño como está muy apegado todavía a ustedes, es porque llora un poquito. Pero ya, la verdad, al final me estuvo ayudando un poco. Y es como tratamos de ponerlo. Es lo que queremos, el desapego ya. Porque si no, pues no va a quedar en ninguna disciplina. Y esto se va a distrair. ¿Cuáles van a llorar? ¿Cómo que lloro la titula? Van a llorar. Quedan una semana casi, casi seguida completa. Pero pues la verdad. ¿A más que no nos vean? A mí no me importa. Yo lo puedo cargar toda la clase. Entonces no hay ningún problema. Pero vas a venir al karate, ¿verdad, Puchito? Puchito, vas a venir al karate. A ver, sé que le dices para dar unas patadas. Y que mamá tiene unas patadas también. A ver. Unas patadas. Y que Puchito, mira cómo lo hace papá. Mira. Acabo de ver, papá. Mira. Eso, ahora tú. Eso, ahora mamá, mira. Eso, muy bien, ¿verdad? A ver, otra vez, otra vez. Ahora tú, Puchito. Dos patadas. Eso, ahora la otra. La otra. Eso. Muy bien. Ahora, papá. Ahora, papá. Puchito. Mamá. Mamá. Isabela. Isabela. Espégueme. Eso. Eso. ¿Viste? Ah, pérdame, pérdame. No vas a caer. Ah, pérdame, pérdame, pérdame. Ahora, pérdame. Pérdame, pérdame. ¿Listo? Ahora le vas a dar un golpe aquí. Golpe. Ahora tú, rápido, rápido. Ven, corre tú, rápido. Eso, ahora papá, mira. Ahora tú, rápido. Eso. Así es, karate. Ya estás aprendiendo. A ver, los niños nos van a decir cómo es. ¿Cómo es Larry? La primera regla, si te molestan, decirle a la maestra. La segunda, igual. Pero si es la tercera, no hace nada. Ahora sí, defenderte. Y defenderte es darles. ¿Qué? Una patada. ¿Cómo sería una patada? ¿Cómo sería una patada? ¡Ah! ¡Andale! ¿Dirá esa patada? No, no, no. Es que te tienes que defender, como dicen los niños. Mira, te voy a dar los consejos. La primera, es nada más le dices, si me sigues molestando, te voy a opinar. La segunda, es, voy a opinar a todos, la tercera, los madres a todos, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Muy bien. Bueno, gracias. Dale. Vamos, te la vamos a traer a la gente. Dale, te vamos. Chocala para ellos. Chocala. Muy bien. Chocala. Chocala para ellos. ¿Con el maestro? ¿Maestro? Maestro. Chocala. Eso, muy bien. Te veo mañana, ¿eh? Mañana vas a venir. Chocala. ¿Ya viste? ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quieren jugar a las patadas? Ahí era la jugada a las patadas y a los puños. Mira, ahorita sabes cómo le hacen. Oye, ¿y cuál es? ¿Cuál es la regla? ¿Las reglas que te dijeron para defenderte? ¿Cuál es? Primero, te molestan. Le avisas a la maestra. Segundo, puño en la cara. Todos seguidos. Tercero, patadas en los huevos. ¿Sí? Hombre. Te mereces un premio, Ponchito, porque nunca te había visto llorar en toda una clase completa. Hay que dar un premio por eso, ¿no? También. Pues hay que darme un regalo porque se esforzó. Porque eso es su... Pero también es su obligación hacer siempre las cosas bien. ¿Vas a venir todos los días al karate, Ponchito, para que te enseñes a defender? No, de hecho solamente va a venir dos por semana y las otras no se las hacen. Bueno, pero tiene que hacerlo. Lo tengo muy claro. Ok, bueno, vamos a... ¿Le damos un regalo o qué hacemos? A ver, bueno, Ponchito, te va a dar un regalo si cantas la cobra. Siento una sensación. Se me quedan viendo y eso yo lo noto. ¿Qué hasta? ¿Qué hasta un perro? ¿Qué hasta un perro? ¿Ese? Ese, pero lo vamos a ver a la picolita. Pero yo no traigo dinero. Pero yo traigo. Ah, bueno, pues como quieras, es mío. No, de la otra tarjeta. ¿Por qué eres mío? Ten, papá. No, yo digo de la otra. ¿Cómo quieres? Ten, papá. Ten, papá. ¿Y ahora traigo dinero? Sí. ¿Tú traes dinero? No. ¿Y cómo le vamos a hacer? Ah, se avientan las pelotitas y se pegan ahí. Está bien padre. Mamá, cómprale un regalo a Ponchito. Tú cómprale un regalo a Ponchito. Bueno, ahorita me pagas lo que me debes. Todo. Te hago la cuenta, ¿eh? Que te debo. Bueno, tú acuérdate que es el regalo para tu nieto. Tú olvida tus rencillas con tu hijo. No, olvida las rencillas con tu hijo. Un regalo para niños y chicos. Mira un pato, le echas ahí con esa pato. Pero, ¿quién es este, no? Cuesta 300 pesos. Vamos a, vamos a... ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué viste? ¿Una estrella? ¿Qué viste? Mira la estrella que tienes en la cabeza. ¿Este? ¿Este? Ay, lo más. ¿Esta? ¿Esta? La pistana americana. A ver, vamos a ver si sabes más personajes. Eso sí sabes, pero tienes que entrenar y ahí estuvo bueno. ¿Este quién es? Estoy todo. ¿Este? Por allí. ¿Este pescado, sabes quién es? Emo. Emo. Oye, sí sabe. Vamos a preguntarle por más. Está bueno. A ver, señorita. ¿Quiero comprar este? A ver, dile a tu abuelita. Abuelita. Dile a tu abuelita. La apagamos. Bien, vea, espera. Abuelita. Me copiate tu abuelita. ¿Por qué? ¿Se lo qué? Me copiate. ¿Se copió? Sí. ¿Se lo compro? Claro que sí. Parece sauna aquí. Está bien padre. Ahorita jugamos en la calle. Oye, yo no quiero que este grande me salve esta onda. No, esto es de nacimiento. La joroba es de la edad. En serio. O sea, si me va a salir así a mí. Ay, me hace que yo no se la pegué. La peluquita. ¿Vas a venir al karate siempre? Sí. Chocala. Yo le voy a cortar. No, a jugar con esto no. A jugar a patadas igual. A ver, mucho puño dame. No. Pero vea, así como. Mucho puño. Bueno. Gracias. Llegado tu regalo. Llegalo después. ¿Qué fue? ¿Cuál quieres? Este. ¿Te lo cambio por este? ¿Este es ese? ¿Dejamos este entonces? ¿Cómo? ¿Dejamos este y nos llevamos ese? Sí. No, no, no. No, no, no. Es que son las bolitas. Gracias. Gracias. De nada. Bueno, ya fue el primer día de clases de karate de Punchito. Estuvimos todos en este capítulo. Mi mamá, Martela, Isabela, Punchito, toda la familia. No se lo pierdan todos los jueves a las 7 de la tarde. Síganos en nuestras redes sociales y muchas gracias por tanto cariño. Y también vamos a subir un capítulo, yo creo que el domingo, de la gira, el tour 2019 de Poncho de Niles presenta con las canciones. Así es que no se lo pierdan, estuvo muy divertido. Gracias. Mamá, ¿unas palabras? Que todo lo que dice Poncho es mentira. Fui la mejor madre del mundo. Dale un beso, mi vida. La de Marcela, sí. Cuidado. No. Estudado. Don't concur två. No. Go. ¡Gracias!